José Bonacci es su papá, histórico, referente político en la provincia de Santa Fe, que estuvo ahí y que le queremos preguntar detalles de qué fue lo sucedido. ¿Cómo estás José? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bien, preocupado por todo lo que está pasando. Dicen desde la Libertad Avanza que no sucedió absolutamente nada de esto, que son rumores falsos, que desmienten que haya existido algún tipo de episodio, tratan prácticamente de mentirosas tanto a Lourdes como a Rocío. ¿Nos podés contar un poco qué pasó ayer? Cómo no, cómo no. Primero me imagino que ustedes deben tener 5 kilos de pochoclos ahí preparados para pasar todo esto. Pero los están preparando, así que con gusto. Hay chocolates, hay alfajores, hay de todo. Te escuchamos, contanos absolutamente todo. A ver, todo queremos saber. Bien. Bueno, en primer lugar tengo que decirte que no lo de que Menem salió corriendo y que quise trompear todo eso. No es así. No. ¿Está? No es así. Ok. ¿Y de dónde salen esos rumores? ¿Hubo algún intercambio de palabras? ¿Hubo algún insulto o nada? No. No, la situación fue la siguiente. En el día de ayer, posteriormente a la sesión, nos informan a Rocío, Rocío nos informa a nosotros que iba a haber una reunión. Sinceramente, sinceramente, como político, ya soy viejo, ya debería ser abuelo, pero no lo soy por culpa de la política. Cuando vos tenés una batalla la cual perdiste, contás los muertos, reagrupás la tropa y seguís peleando. Ok. ¿Se entiende? Terminó siendo un tratamiento a destiempo de algo que tendría que haber estado agotado dentro del bloque hacía tres semanas. Porque la semana anterior se había discutido y Beltran Benedict bajaba la vista cuando se hablaba del tema, no emitió una palabra, pero... No te vayas, pará, no te me vayas de lo de Martín Menem. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó? ¿Vos intercambiaste palabras elevando el tono o nada? De ninguna manera, no, no, de ninguna manera. Cuando sale Marcela, con una cara desencajada... Marcela Pagano, correcto. Marcela Pagano. Sale, sale a pedir ayuda, auxilio, tipo advertir lo que está pasando. Entren, entren, por favor. Entren, entren, por favor. Entra primero el abogado de Yamil... Castro Bianchi, sí. Castro. En segundo lugar lo sigue el asesor de Marcela y entro yo. Bueno, tengo que serte franco, ahí dejé de ser asesor cinco segundos porque escuché un grito agudo y lo confundí con el de mi hija. Pensaste que era tu hija la que estaba gritando. Pero cuando entraste notaste que no estaban todos tranquilos, sino que había un clima hostil, que había como gritos cruzados. No, 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 no. Lo que yo vi fue lo más parecido a un pelotón de fusilamiento. ¡Epa! ¿En qué sentido? Un montón de personas tranquilas y una chica de pie gritando entre impotencia y una bronca de impotencia. Desencajada, que era rieta. Eran los audios que escuchábamos aproximadamente. Bueno, ahí está el tema. Una cosa que me acabo de enterar ahora en estas últimas cuatro horas porque vi el video. A ver. Yo no sé si, yo como militante, no sé si comparto todos los dichos de ese comunicado. Un comunicado inclusive que sale con la firma del bloque, pero que por lo menos por lo que yo sé, a Marcela Pagano y a Rocío Bonacci no la consultaron para ver si estaban de acuerdo con la firma de ese documento. O sea, no incluiría a todos los diputados. Al menos hay tres que no participarían de ese comunicado. Exactamente, exactamente. Entonces, y yo lo conozco a Mayoraz desde hace 20 años. ¡Epa! Aquí en Santa Fe. Sí, claro. De Comprovención, no, con Ciudadanos. Es más, nosotros lo hemos llevado como candidato en nuestra lista con Amalia Granata, a quien, por ejemplo, la dejó de a pie antes de asumir como diputado. Mirá. Le rompió el bloque. Le pido que busquen ahí un poquito de información. ¿Y tiene algún antecedente, José Mayoraz, de este tipo de tratos, sobre todo con colegas mujeres? No, pará, 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 pará. Pará. Yo no sé si es un tipo violento. No creo, no creo. Es más, yo lo quiero, es un buen tipo. Hombre de misa, hombre de familia, creo que es un buen tipo. Sí, pero ayer estaban los gritos diciendo que estaban perdiendo la batalla cultural, que era la libertad de los genocidas. Exacto. Pero démosle la ventaja de la deformación profesional, ¿está? Ok. Yo soy impresor o soy fotomontajista y cuando veo un error tipográfico lo veo al toque. Lo primero que veo es el error. Un abogado, lo primero que hace es tratar de desestabilizar a la contraparte para hacerla entrar en contradicción. Entonces lo que estaba haciendo Mayoraz era utilizar los gajes de la profesión para desestabilizar a Rieta. Exactamente. Y la logró, lo logró, logró desestabilizarla. Pero ella lo tomó como una agresión y de hecho lo termina denunciando. Eso no existió. Exactamente. Pero el tema es, vamos a hacer la línea de tiempo. Sí. Sí. Vamos a hacer una reunión después de que perdimos 156 a 42. y vamos a fusilarla a Rieta. Después prendo el micrófono esperando que Rieta se desestabilice. Después la ataco. Entra en crisis a Rieta y después sale una compañera para decir, ¿cómo es que dijo? Que no tenía los patitos en fila. Sí. Desequilibrada mental, no tiene los patitos en fila, es una mentirosa. Claro, bueno, a ver, un abogado, lo primero que haría en una causa sería, ¿viste que siempre la culpa la tiene la víctima? Sí. Cuando se quedan sin argumentos los agresores. Nada, es un análisis. Pero vos querés decir que buscaron desviar la atención de lo que había pasado con la derrota en la votación. Creo que en realidad lo que pasó fue que estaban tratando de desacreditar los testimonios de Rieta, que independientemente, yo tengo que hacerte franco, yo no sé si convalido o compartimos el hecho de que se haya judicializado una cuestión que evidentemente es de características políticas. Pero ella se sintió que fue una agresión, ya prácticamente dijo violencia de género, de poder de un hombre hacia una mujer por los maltratos. ¿No estuvimos ahí para saber de qué grado de insulto de vos? Algunos decían que se le acercaban, parecían que querían pegarle a Rieta. Decían otros. No lo sé, no me consta. Pero de cualquier forma creo que en realidad fue una forma que tiene un profesional de realizar una interrogatoria y desacreditar a la contraparte. No sé si está bien, pero es una práctica. Ahora, José, ¿cómo se sigue? ¿Vos sos asesor de Rocío? Sí, sí, sí. Alvaro, el padre sos asesor. ¿Puede haber otra ruptura de bloque? Marcela Pagano, Arrieta y Bonacci hacer otro bloque, no sé, como hizo Sago en su momento. ¿Cómo seguís con estos diputados compartiendo bancas y espacio político? Bueno, en realidad creo que, por ejemplo, en el caso de Arrieta, su situación es terminal. La parte es terminal. Con respecto a Rocío, nuestra participación política. ¿Quién le aconsejas? Y mirá, el tema es así. Nosotros estamos en este espacio político desde el año 2017 y militando por esta causa desde hace 40 años. Nuestro partido tiene una antigüedad de 30 años y siempre hemos sido consecuentes en un montón de cosas. Nosotros estamos en el mismo lugar. No sé si los otros están en el mismo lugar. No obstante lo cual, como bien decía, creo que decías, no sé si vos o tu compañera, que hay un déficit de conducción. Tal vez no estemos de acuerdo, pero yo apuesto a este gobierno. Bueno, yo creo y creemos en nuestro partido en mi ley. Confiamos en su honestidad intelectual y... Está bien, pero podés hacer un bloque aparte y seguir acompañando al presidente, pero no a estos diputados, me explico. O sea, existe ese mecanismo. No, 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 pero previo a eso hemos consultado. Yo tengo un solo jefe, ¿me explico? Ahora estoy divorciado, así que tengo un solo jefe. Antes podría llegar a tener dos. ¿Y quién es tu jefe, Milley? Sí, por supuesto. Ok. Bien. Ahora, pero el propio Javier Milley, él mismo ha señalado que la parte política está delegada, que él no es lo que más le interesa, que el armado político, la conducción política no está en sus manos. ¿Cómo se vive desde adentro esto? Porque decíamos, sí, acá te veíamos en el previo y mientras decíamos, hay un problema de conducción en la libertad de avanza, que esto se evidencia y tiene impacto en el Congreso, y vos se sentías con la cabeza. Hay un problema de conducción auxiliar en la libertad de avanza. ¿Qué sería de conducción? ¿Quién tiene que conducir? Los conductores, uno tiene un origen peronista. Entonces, el general hablaba del conductor y los conductores auxiliares. Entonces, un conductor auxiliar es el presidente de la Cámara, el presidente del bloque, este... Bueno. O sea, el problema es Martín Menem en el Congreso. Epa. Sí. Está bien, decimos que sí. Silencio es que otorga más de lo que pasa. Lo que... Yo tengo una... Sí, no. Igual me gustaría profundizar en esto. Sí. ¿Qué pensás, José? Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, como militante de esta causa, que el presidente pague el costo político de tener a un presidente de la Cámara que por primera vez en 40 años no renueve el mandato. Porque vos sabés que los mandatos no son por dos años, sino que creo que el artículo 58, si no me equivoco ahora, estoy medio confundido, el artículo 58 plantea que anualmente... Por un periodo legislativo. O sea, vos dudás de eso. ¿Y vos le aconsejarías a mi ley, a Javier, a tu jefe, por ejemplo, que sea otro quien ocupe ese lugar, que lo represente mucho mejor a las ideas del proyecto político? No, yo lo que digo es que no puede pagar el costo político de errores. Porque, a ver, a ver, no es el problema de unos gritos ayer a la tarde. Es más grande que eso. No es el problema de que el lugar... Quien llamó a seguridad fue Menem. Menem lo hizo. Menem lo hizo. Mirá qué justo. Menem lo hizo. ¿Y por qué llamó? ¿Se sintió en peligro? Porque él, que era víctima... Bueno, en lugar de contenerla a una diputada que es inexperta... Pará, que era lo que ayer hablaba Mauro Federico, que en realidad Martín Menem termina llamando a seguridad para que la saquen a Rieta. Claro. Claro. Bueno, nosotros... Sale antes de eso. El proyecto fue este. Explota... Lourdes. La que estaba molestando era Lourdes para ellos, claro. Exactamente. En lugar de contenerla, llaman a seguridad para retirarla. Sale Marcela, nos llama a nosotros, claro, y cuando nosotros estamos saliendo nos chocamos con seguridad. Parecía que nosotros éramos los que estábamos provocando el conflicto. Cuando en realidad... José, lo interrumpo en esa secuencia que usted está describiendo y usted manifestó anteriormente que ingresa como asesor. Cuando Marcela Pagano llama o pide ayuda, usted ingresa como asesor, escucha un grito de mujer y ahí pierde su rol de asesor porque piensa que es su hija y ya entra en rol de padre. Si hubiera sido su hija, ¿cómo hubiera actuado ante lo que vio? ¿Qué hubiera ocurrido? Ay, qué preguntas complicadas que hacés, compañero. Si sacaste los anteojos vas a pelear. No, pero te entendemos, decí lo que sientas porque te entendemos como padre si ves a tu hija... Te pregunto como papá porque vos planteaste esa situación, entraste como asesor y te convertiste en papá, pero se escucha... Pensó que era la hija. Pensó que era la hija. Si era tu hija... Te lo cambio, te lo cambio. Pará, pará. Te lo cambio, te lo cambio. Si yo hubiese sido el papá de Lourdes, sí, lo agarraba a piñas. Era para agarrarlo a piñas, entonces. ¿A quién? Lo que está haciendo Menem. Sí, porque, a ver, porque cuál es el tema. ¿A quién? ¿A su Menem, claro? A Mayoraz, por supuesto, que era quien lo estaba intentando. A Mayoraz. O sea, no era ya una provocación dialéctica, sino que le estaba faltando el respeto. Es más, en realidad tengo que serte franco. Estiré mi brazo izquierdo con este dedo que está descargado y digo, ¿fuiste vos, Mayoraz? Pobre Mayoraz, estaba comiendo un sándwich, se lo comió, se lo quedó así, pero ya estaba comiéndose un sándwich. Estaba tranquilo. O sea, estaba actuando. No lo quiero, Mayoraz, pero lo conozco. Me explico. Claro, fue una estrategia de provocación. Es una situación violenta, José. ¿Y por qué vos interpretás? Para con Arrieta, digo. Claro. José, ¿y por qué interpretás que se hizo todo esto? Vos decías, bueno, tuvieron un revés, una posibilidad puede ser de cierre 100 branca, porque habían tenido un revés en la votación, entonces es una forma de distraer. Pero, ¿a qué le atribuís vos toda esta estrategia de desgaste del testimonio de Lourdes Barrieta? Bueno, mirá, tengo que serte franco, ¿no? Sí. Siempre, en toda la nota. Esto que te voy a decir a partir de ahora no lo interpreté yo, sino que precisamente en Casa Blanca anoche mi hija junta este... los indicios y me hace caer en realidad de por qué reaccionó así este diputado. Vuelvo a insistir, esto yo no lo hago como parte de una... Yo no estoy planteando todo esto como parte de una interna, sino para preservar el bien fundamental que es que los conflictos no le exploten al presidente. Porque creo en su honestidad intelectual. Pero tendría... Y los conductores auxiliares... Tendría que tomar cartas en el asunto del presidente entonces, y poner orden, pero no pone orden el presidente tampoco. Pero para que nos cuente qué pasó en Casa Blanca, porque si esas paredes hablaran... ¿Casa Blanca? ¿Casa Blanca lo mismo de Milman? Si es... Claro. No, pará, pará, pará. ¿Qué pasó? El barrio está al frente. Nadie viajaba a ningún lado. Nadie viajaba a ningún lado. Papá, papá. No se vieron a la costa. Sí, pero si esas paredes hablaran, José... Oh, si los pastos conversaran, esa pampa te diría. El tema es así. Hasta el momento, los culpables, el conflicto, eran los visitadores a Ezeiza. Sí. ¿Está? Sí. En función de la... de la investigación que ustedes realizaron, sí. Se abrió el panorama a 13 diputados. Sí. Entonces, aprovecho para decir que esos 13 diputados que estaban ordenando esta situación, en ningún momento, por ejemplo, Rocío fue parte de eso. Es más, con un mes de diferencia nos terminamos dando cuenta que Rocío era un trofeo que estaban llevando. Epa, ¿cómo un trofeo? Claro, un trofeo. A ver, yo a estos muchachos los desprecio porque los conozco. ¿Está? No son... Yo le quiero poner título a todo. ¿A quién desprecias? ¿A Martín Menem? No, a los que están... Los que organizaron los que organizaron Ah, no, porque yo le iba a preguntar que eran los que sabían quiénes iban, que habían armado la lista. Perfecto, no, a los otros, a los que organizaron. A Benedict. No ponga... No, 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 no quiero confundir en este punto. Por eso, por eso digo que voy a poner nombre y apellido. Los muchachos que están en... Los que figuran en el chat, en las conversaciones para armar esta ingeniería, para ir a visitar a los profesores y para el proyecto de domiciliaria. Porque los represores tienen los movimientos de los viejos servicios de inteligencia Barretas, un servicio de inteligencia Barretas argentino. Entonces, han encontrado en alguna referencia periodística un reportaje que hicieron en la capital de Rosario, Rocío. A ver, yo soy militante peronista de tercera generación. Pero, en la década del 90 empecé con el menemismo y el menemismo me defraudó. Entonces, comenzamos a militar en el Modín. Muy bien. La madre de Rocío era militante de Modín. La conozco en el partido. Es más, ella repartía volantes, había venido del ejército, ella era enfermera militar, había venido del campo de Mayo y, bueno, nos conocimos. Entonces, Rocío contesta, mi papá era del Modín, mi mamá era del Modín, yo soy hija del operativo Dignidad. ¿Me entendés? Entonces, cuando digo que es un trofeo, es que la insistencia de Benedict para llevarla era porque en realidad estaba llevando a una persona que representaba esa corriente histórica que según ellos lo defienden. Pero les tengo que dar una mala noticia. ¿El Modín? Sí, el Modín jamás defendió a delincuentes que se usaban en el Estado para enriquecerse, violar, matar, perseguir o robar bebés o hacerse de acciones de empresas privadas. Ahora, perdón, José, frío por la espalda lo que decís porque das este dato de este dato que los represores tendrían desde adentro del penal sobre tu hija. Y a Lourdes, a Rieta Lourdes nos contó acá mano a mano cuando hablamos le dijeron yo te conozco Astiz le dice yo te sigo. Astiz le dijo yo te sigo desde el penal. A ver, a ver, voy a utilizar dichos de mi ex señora que después de ser enfermera militar fue enfermera geriátrica. Decía cuando vos sos viejo lo que fuiste de joven se te acentúa. el Estado militar nunca se pierde las costumbres nunca se pierden entonces los muchachos que fueron servilletas durante tantos años siguen siéndolo. Ahora, yo sé que tenemos que ir cerrando pero no quiero no quiero dejar pasar la oportunidad vos decías Bonacci tu hija hizo en Casablanca un repaso de por qué intentaron desacreditar y tenemos pocos minutos pero no quiero perder esa palabra ¿por qué tanta insistencia por parte del bloque en desacreditar a Lourdes Barrieta? Vanessa Siley el otro día hace un prolijísimo examen de la documentación que ustedes revelaron y hace un reconto desde el principio de febrero cuando esto comenzó a suceder y hay tres formas en las cuales pueden ser liberados esos personajes por un indulto presidencial que nunca se va a producir por la decisión jurisdiccional que diga que se ha cumplido un plazo razonable o que pueden irse a la casa porque tienen más de 70 años o bien por el cambio de la normativa que vote el Congreso diciendo al juez mire señor juez el plazo razonable ahora es obligatorio inconstitucional por donde lo miren bueno bueno después lo discutimos pero el plazo razonable se trató de utilizar por ejemplo no sé en la causa de de Menem por el tema de las armas a Croacia por ejemplo bien entonces intentaban generar una norma que contemplase estos puntos a ver y Vanessa Silley fue puntual en decir este tema queremos ver la responsabilidad de la responsabilidad de una chica joven con un patito en la cabeza que era parte de esos 13 no va a ser la misma que la de un abogado constitucionalista que pueda integrar por ejemplo no sé la comisión de asuntos constitucionales o la de legislación general José tenemos que ir cerrando es hermosa la explicación me quedaría horas hablando con vos eso realmente es para Pochoclo es para que nos cuentes todo porque además dejás bien en claro que acompañás al presidente que querés que le vaya bien pero marcas tus diferencias como también las marcó Rocío como las marcó Arrieta Lourdes como la bueno los que no están de acuerdo en ciertas cosas es bien ayudarle al presidente no es decirle a todo que sí exacto no sé si lo aceptan del otro lado que le digan que no algo así que otro tema a discutir en otro momento hoy estuve hablando 31 minutos con el presidente y te puedo asegurar que el presidente no es ningún 31 minutos algo para perdóneme pero 10 segundos algo para contar de esos 31 minutos que te dijo Javier Milei no, no te lo puedo decir algo algo que se puede decir que está de acuerdo con vos con Bonacci con Arrieta ¿te apoyó o te puteó? no, 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 no no, no bien nada yo lo quiero José gracias 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 José abrazo grande un abrazo nos vemos gracias José Bonacci que pillo te vende te vende todo toda la vida de política